Hoy es jueves 26 de octubre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informático. Sean todos bienvenidos. Confirmado, el cuerpo de Luis Alfredo Garavito, el asesino serial más temible de Colombia, será entregado a sus familiares este sábado 28 de octubre para posteriormente ser cremado y ser trasladada a sus cenizas al bache del Cauca. Tenemos luz verde ya por parte del señor fiscal encargado de este caso para la entrega del cuerpo. Inicialmente había un proceso de verificación del parentesco de sus familiares, una documentación respectiva, pues ya se aclaró toda esta situación, ya el señor fiscal dio la orden de entrega, estamos esperando que el día sábado se acerque el abogado de la familia para hacer el retiro del cuerpo de medicina legal, posteriormente dirigirlo hasta el sitio en donde se va a realizar la cremación y que puedan llevárselo a su lugar de origen para que allí realicen sus exequias. Incertidumbre por el secuestro del comerciante Wilfrido Ruedas Navarro, quien la tarde de este miércoles fue raptado por sujetos cuando laboraba en su oficina en el municipio de Río de Oro, sur del Cesar. Esta persona la venían extorsionando, el señor Ruedas lo venían extorsionando a nivel de Río de Oro, nosotros de inmediato activamos el tema de ejército con la brigada 30, es la de Norte de Santander. El modo operandi es, se hace el secuestro y de inmediato suben para Catatumbo, hay la cobertura con la brigada 30, la quinta brigada también a nivel con el coronel Romero, estamos activando y el gaula de la policía y ejército, a ver si podemos hacer el rescate de esta persona y regresarlo al seno de su familia. Ahoritica vamos a tomar la decisión de una recompensa con el coronel Eduardo Chamorro, esperando que se desocupe de una reunión que tiene con el general Salamanca para tomar la decisión de una recompensa y poder nosotros estar coadyuvando como gobernación del departamento del SAR en el rescate de esta persona secuestrada. Alexandra Pineda, candidata a la gobernación del Cesar por el pacto histórico, invita al petrismo a respaldarla este 29 de octubre. El momento es ahora, el momento es ya, el momento es este 29 de octubre de derrotar esto, la política en el departamento del Cesar no puede seguir siendo únicamente de apellidos, de grupos políticos, de partidos, de clanes, de mafias politiqueras. Esto debe cambiar y el poder debe quedar en manos del pueblo y acá tienen una hija que viene de familia, de extracto humilde, hija de campesinos y que necesitamos recuperar la democracia en el departamento y esa recuperación de la democracia es una tarea de todos, no me corresponde solo a mí. Yo estoy aquí como un instrumento para hacer realidad que el departamento del Cesar que se le inviertan los recursos al pueblo y no pase lo que está ocurriendo actualmente que se los han venido robando. El exalcalde de Astrea, Sandy Sepúlveda, se defiende de los señalamientos por su puesta compra de votos a la candidata por la alcaldía, Yajaira San Juan Ríos. Esa noche del martes a las 8 de la noche estaba visitando un amigo para el tema político, yo soy político en el tema político, pidiéndole el voto por los candidatos y candidatas que llevo a la alcaldía, a la gobernación, consejo y asamblea y a los 8 o 10 minutos de estar ahí siento voces que me dicen que salga, que estoy comprando votos y tal, y comienzan a decir cantidades de improperios y frases desobligantes que no queda bien decirlas por acá. Y ahí fui objeto de una turba de más o menos de 100 personas que estaban simpatizantes de la campaña de Alfredo Barrios. Katia Ospino, candidata a la gobernación del Cesar, suspende sus reuniones en los municipios del departamento luego de un atentado a la tarde de este miércoles en carreteras de Bosconia. Recordemos que hace tres días en la vía Santa Isabel, jurisdicción de Curumaní, la aspirante también sufrió otro ataque. Ayer a eso de las 5 y 10 de la tarde veníamos del municipio de Bosconia, la ciudad de Valledupar y en el kilómetro 25 unos sujetos salieron a la carretera y dispararon contra el vehículo en el que yo me manejaba. Lo extraño de todo esto es que disparan a las llantas del vehículo como para que nos detuviéramos. Y hay información de que la arma que utilizaron para hacernos detener es un arma de alto alcance, un arma que sobrepasó, traspasó el blindaje de la camioneta. Los escoltas vieron los sujetos que aparecieron en la carretera, altos, fornidos, estaban casi que mimetizados en la carretera cuando los dispararon. Eso es lo que vieron los escoltas. De ahí, pues más adelante, medio kilómetro hacia adelante, encontramos que la vía estaba bloqueada. Así funcionará la ley seca y otras medidas de seguridad en Valledupar este 29 de octubre, día de las elecciones regionales. Tenemos la ley seca, la cual comienza el día sábado a las 6 de la tarde y se extiende hasta el día lunes a las 6 de la mañana. Además de eso, se va a permitir la movilización en motocicletas, respetando el decreto, eso sí, del parrillero hombre mayor de 14 años. Tendremos también el apoyo, o estamos solicitando el apoyo de toda la institucionalidad para que controlemos también en términos de transporte público, teniendo en cuenta que la ley ordena que el 80% del transporte público debe estar abierto al público y no contratado por empresas o campañas para esta jornada electoral. El artista Manuel le promociona su más reciente sencillo musical titulado Un Vallenato Enamorado. Mira, esta canción es una fusión, una fusión, se me ocurrió hacer una fusión, invitar al maestro Eibar, meter, insertar el acordeón Vallenato, que me encanta, el género Vallenato me fascina. Y es una canción, fusión de pop, balada, urbano y Vallenato. Te quiero pa' mí, solo pa' mí, que tú seas la dueña de este corazón que bombea por ti.